Música Amigos estamos de vuelta con más de tu programa Lo que buscas es agradecerle a todas las personas que se han manifestado a través de las redes sociales, recuerden que estamos ahí minuto a minuto recibiendo todos y cada uno de sus comentarios La invitación para todas las personas que están viendo el programa si tienen alguna destreza artística o artesanal pues utilicen y se comuniquen con nosotros que nuestro programa sirve de vitrina para ese talento que quiere darse a conocer Han sido muchos los que han pasado por acá y pues nos sentimos gratamente orgullosos y complacidos pues de abrir las cámaras de nuestro canal, los micrófonos para que ustedes pues se den a conocer utilicen esto como ventana Nosotros seguimos acá en el programa nos sigue acompañando nuestro invitado del día de hoy recuerden hacerle cualquier tipo de interrogante a través de nuestro número de contacto 0414-1890495 y él gustosamente en la medida de lo posible complacerá a todo ese público televidente Como lo anuncié en el segmento anterior Leonard ya tenemos nuestro equipo de producción se fue a las calles del Tigre a captar algunas apreciaciones del público y ellos quisieron hacerte algunas preguntas ¿Te parece si vemos la primera? y pues se las responde Vamos a ver la primera pregunta y me das el retorno acá para escuchar ¿Qué se puede hacer para evitar el ardor en la dentadura cuando se ingiere frío? ¿Qué se puede hacer para...? Bueno, ya como pudiste escuchar nuestro entrevistado pregunta ¿Qué se puede hacer cuando se tiene ardor? o sea, para evitar el frío o algo así fue lo que escuché Bueno, o sea, lo primero que debe hacer es ir a la consulta odontológica porque eso se debe a lo que hablamos ahorita seguro tiene una mala técnica de cepillado, ¿verdad? y expuso la raíz y tiene mucha sensibilidad al frío Eso es un tema también importante el cepillado o sea, hay personas que vienen agarran el cepillo y se dan durísimo como que creen que dándose duro se van a... Tienen una mala técnica de cepillado entonces, por eso los invito a que vayan a su consulta, ¿verdad? y el odontólogo le indicará de qué manera cepillarse correctamente Claro, bueno, pero para las personas que no puedan asistir a la consulta odontológica por muchísimas razones quizás es por no tener para cancelar una consulta o por no tener tiempo tampoco bueno, me gustaría pues en la medida de lo posible cuál sería la forma correcta que puede utilizar el público Bueno, sí, sí podríamos explicar aquí este... Pero no trajiste el cepillo No, traje el cepillo Pero leí por ahí que eran en forma y lo realizó en formas circulares Bueno, o sea, sí de forma circular hay varias técnicas hoy en día de cepillado la más conocida se llama técnica de fones, ¿verdad? vamos a cepillar, colocamos los dientes borde a borde cepillamos de arriba hacia abajo abrimos y de manera circular ¿sabes? las fosas y pisuras de las muelas algo que yo recalco mucho en mis pacientes es el cepillado de la lengua muchas personas no se cepillan la lengua se olvidan de la lengua y es súper importante porque ahí se acumulan la mayoría de las bacterias y es lo que produce el mal aliento entonces debemos cepillar la lengua ¿de qué manera? muchos pacientes me indican, ¿verdad? que no les gusta cepillarse la lengua porque produce el vómito y es verdad pero si usamos el cepillo de manera correcta no producimos eso o sea, normalmente los pacientes ponen el cepillo de manera vertical colóquenlo de manera horizontal, ¿verdad? y así no se va a producir el cepillado y van a tener una mejor higiene bucal de la lengua claro, perfecto Leonardo, vamos a ver nuestra segunda pregunta que nuestro equipo logró captar para que tú puedas responder vemos la segunda pregunta ¿qué tiempo puede durar un tratamiento de ortodoncia? ok bueno, o sea, un tratamiento de ortodoncia mínimo 24 meses pero eso también depende del paciente ya que el paciente si se pierde va a tardar mucho más ¿cierto? entonces el odontólogo ayuda pero el paciente también tiene que ser responsable con su tratamiento pero normalmente 24 meses es lo adecuado eh, conozco y lo vivo de cerca porque mis hermanos todos tienen ortodoncia ortodoncia ellos acuden a un consultorio y no entiendo el por qué le colocan primero la parte de arriba y la parte de abajo después la colocan también he conocido personas que van a colocarse sus aparatos como se conoce también tradicionalmente y se los colocan tanto arriba como en la parte de abajo ¿eso se debe a qué? bueno como una forma también de que el paciente vaya a la siguiente consulta o se mantenga ahí bueno, o sea yo puedo decir que es más que toda adaptación al paciente ya que cuando le colocan la ortodoncia, ¿verdad? hay mucha presión es algo nuevo para el paciente y entonces no va a poder tener o sea la misma comodidad que antes o sea al momento de comer ¿verdad? o sea él no va a poder masticar bien entonces si le colocan la ortodoncia en la parte superior y en la parte inferior no va a poder comer entonces es más que toda adaptación sí y veo también las personas que se le malforma un poco la boca o sea porque quieren hablar o sea se les dificulta un poco para hablar o no sé si se queda muy pegado de la parte inferior claro porque es por eso mismo por la adaptación ya que es algo nuevo para el organismo el paciente no está adaptado a tener los braques entonces es más que toda adaptación y no y yo creo que ya ha pasado un poquito el puror de tener los pulanos o los conocidos aparatos porque hubo un si más no me equivoco dos años atrás que era como una moda o sea la gente más allá se los colocaba no era porque realmente los necesite sino porque era por una moda yo creo que sigue siendo mucha moda eso o sea lo que pasa es que como te dije anteriormente la ontología ha avanzado mucho y hay cosas nuevas que han desplazado un poco la ortodoncia claro ahorita tuve la oportunidad cuando me enteré que venías acá al programa y eso siempre lo hago cuando tengo los invitados acá trato de instalpear y trato de investigar un poco acerca del invitado que voy a tener acá el día de hoy algo que me llamó poderosamente la atención fueron tus múltiples diplomados talleres cursos seminarios no sé cómo se les llamaría en tu caso con relación al tema pues que tú manejas la parte odontológica y también pude ver por ahí un reportaje que tuviste tú mismo el gusto de escribir para que el público también pueda tener una educación un poco mejor pero esto es a la parte estética exactamente bueno en cuanto a los diplomados y eso siempre estudio siempre estudio o sea me gusta prepararme y siento que siempre hay algo que aprender en cuanto a lo del reportaje sí me gusta mucho la estética por eso decidí escribir ese artículo esa revista me dio la oportunidad de hacerlo y lo hice con mucho gusto sobre el diseño de sonrisa personalizada claro un tema que realmente a mí me llama mucho la atención el diseño de sonrisa qué tan beneficioso o qué tan perjudical pudiese ser porque una vez que me reuní con una odontóloga y me comentó y me dice pues que utilizar las carillas no es tan recomendable o sea porque hay veces daña la parte del diente porque es algo que ustedes montan sobre los dientes tú que eres el que sabe aclárame o ayúdame a desigrar esta interrogante bueno te cuento que eso es relativo porque ahorita la odontología es mínimamente invasiva o sea el desgaste es a nivel de esmalte nada más y es mínimo entonces eso e incluso ahorita existen dos tipos de carillas la que tú me estás hablando son carillas de cerámica o sea que hay que hacer un leve desgaste para poder hacer o sea el cementado de la carilla las otras son de resina y las otras exactamente las otras son de resina y ahí o sea hay pasos o sea en donde no hay que realizar ningún desgaste carillas como las que tiene nuestro amigo sequean entonces son recomendables utilizar las carillas sí claro que sí con una con una buena mantenimiento y o sea y un buen trabajo una buena planificación el tratamiento va a ser exitoso claro son naturales a mí para las personas que están ahí en sus hogares nos acompaña leona ruiz está conversando con nosotros acá el tema de la odontología leona me gustaría saber para las personas tú sabes que hoy por hoy vivimos en un país donde la parte económica cobra muchísimo valor hay quienes tendrán la oportunidad de acudir a tu consultorio o a otro consultorio y hay quienes no pueden acudir por no tener un trabajo o por tener el trabajo y no alcanzarle el dinero pues para ir a este tipo de consulta ¿cuál es la forma recomendable para las personas que quizás tengan los dientes amarillos y quieran de una forma casera hacerse un blanqueamiento leí que la cáscara del cambur por la parte de atrás utilizándola todos los días frotándosela todos los días y que logra hacer un efecto pues de blanqueamiento no sé qué tan cierto sea eso bueno yo lo que recomiendo más está difícil por la escasez pero es muy bueno la manzana verde la manzana verde o sea produce componentes o sea tiene componentes que blanquean los dientes y quedamos en la misma y es algo natural si se encuentra se encuentra demasiado costosa entonces es algo como complicado sí es algo complicado o sea Venezuela ahorita está pasando por momentos difíciles pero todo va a mejorar con el favor de Dios esperemos que haya un cambio que es lo importante que es lo posible si no perdjon en la misma ni ordu Gracias.